En una noche cerrada de chubasco, arriban a una playa de piedras cerca de Cajobabo, José Martí y Máximo Gómez, junto con los patriotas cubanos Paquito Borrero, Ángel Guerra y César Salas, así como el dominicano Marcos del Rosario. La luna asoma roja bajo una nube y, según el reloj de Gómez, faltan menos de dos horas para la medianoche. Nace el periódico El Mundo de la Habana, cuya primera campaña política fue contra la enmienda Platt. En sus más de seis décadas de existencia, acogió textos de Raúl Roa, Alejo Carpentier, Andrés Núñez Olano, Luis Gómez Van Güemmer y José Zacarías Talet, entre otros relevantes intelectuales. Los carnavales de la libertad fueron la representación de la identidad y la cultura de nuestro pueblo en revolución. En un auto convertible, el comandante Camilo Cienfuegos recorrió el trayecto de los paseos por el Prado Habanero.